Bienvenidos a los 3 minutos informativos de El Heraldo. Iniciamos en Francia los daños que provocó el incendio de Notre Dame de París. Un incendio que arranca en la parte superior de la catedral, un techo que se desploma y una aguja que se viene abajo. Esto es lo que sabemos del violento incendio que arrasó el lunes la emblemática catedral de Notre Dame en París. El presidente Emmanuel Macron pone un plazo de 5 años para reconstruir Notre Dame y para que la catástrofe se convierta en un símbolo de unión nacional. Sí, vamos a reconstruir la catedral de Notre Dame y vamos a hacerla más bella, aseguró el presidente francés. En noticias locales, el tránsito de motos en Puerto Colombia será regulado, no prohibido, dice la alcaldía. Varios de los motociclistas que se ubican al frente de la Universidad del Atlántico dijeron sentirse inconformes con la medida, la cual, según ellos, les arrebata el derecho al trabajo. En notas judiciales, asesinan en Maicao al abogado del cantante Juan Mindiola. La víctima que fue encontrada la madrugada de este martes dentro de su camioneta en el barrio San Francisco, estaba al frente del caso de la cantante de Ana del Castillo. Encuentran a un abogado joven que estaba desaparecido en Puerto Mocho. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el cuerpo fallado por pescadores que lo avistaron en el sector de Bocas de Ceniza. Asesinan de tres impactos de bala a Cobradiario en Malambo. El atacante huyó en compañía de otro sujeto que lo esperaba en una motocicleta marca Suzuki, color negro, de placas JNP38D. Dos mujeres heridas a puñal por sus parejas en repelón. La primera agredida fue identificada por las autoridades como Catiusca, Jornal y Cabarcas. La segunda, Alba Cuentas Mercado, quien está en delicado estado. Ahora pasamos a los deportes. El Cucho Hernández lidera la lista de Colombia para el Mundial Sub-20 de Polonia. Los 16 jugadores locales harán un microciclo de entrenamiento en la sede deportiva de la Federación Colombiana en Bogotá este 16 de abril. Mientras, los jugadores que militan en el exterior se unirán al grupo a partir del 6 de mayo, previo a un encuentro de preparación que se realizará en Austria. En temas de junior, las lesiones no dejan en paz a Jefferson Gómez. El defensor rojiblanco volverá a parar tras sufrir un esguince en su rodilla derecha en el empate 0-0 frente a Atlético Nacional por la fecha 15 de la Liga Águila. Salud en Semana Santa. A cuidarse de excesos y de comida en mal estado. Expertos recomiendan aprovechar temporada para consumir pescado, revisar el licor antes de ingerirlo y controlar venta de alcohol cerca a balnearios, entre otras sugerencias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como el Heraldo Barranquilla y en Instagram y Twitter como el Heraldo Co. Y estos fueron los 3 minutos informativos de El Heraldo.